Bueno, la ex primera dama Luisa Pitigandara confirmó que aspirará a llenar la vacante que dejó Jorge Colbertoro en la asamblea legislativa. Con una agenda llena de proyectos, la esposa del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila parece tener el camino libre para ocupar el escaño. A continuación, las expresiones que ofreció en exclusiva a Noticentro. Tiene una agenda cargada de trabajo, principalmente en favor de la niñez. Muchos proyectos que inició durante sus años como primera dama, por eso ahora va tras el escaño vacante en la Cámara de Representantes. Lo que yo voy a representar la voz de un pueblo, especialmente de aquellos que tal vez necesitan que alguien, una voz que los defienda, una voz que hable por ellos. Luisa Pitigandara confirmó a Noticentro que aspirará a llenar el escaño que dejó Jorge Colbertoro. Una decisión que ponderó durante varias semanas y en la que, según ella, nada tuvo que ver su esposo, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. ¿Está el ex gobernador detrás de esta decisión suya, impulsando su agenda personal para llevarla de nuevo a la legislatura? No, como te expliqué, esto fue una decisión propia. Todos los que me conocen saben que yo tengo mi criterio propio, que yo tomo mis decisiones. Pero cualquier consejo que venga de Aníbal o de cualquier persona, yo creo que es bienvenido. Y la verdad es que no está muy mal el tener a Aníbal como asesor de vez en cuando, ¿verdad? Una persona con esa experiencia. Yo creo que eso es para bien. Gandara, quien fue maestra durante años, asegura que los niños en edad preescolar son su prioridad. Eso y la protección del medio ambiente. Gandara ya le comunicó su decisión al gobernador y presidente del partido, Alejandro García Padilla, al presidente de la Cámara de Representantes y al secretario del PPD. Estoy dispuesta a someterme a la elección que el partido decida. Cualquier proceso, el que ellos decidan que es el mejor. La ex primera dama le dio la bienvenida además a cualquier otra persona que quiera aspirar a esta candidatura. La junta de gobierno del PPD debe reunirse a fines de esta semana para decidir cuál será el proceso para elegir al próximo representante popular. ¿No les preocupa arrastrar, entrar ya con el lastre de la mala imagen de los legisladores, sobre todo después de la última controversia en torno a las dietas, los salarios? Yo voy a hacer un trabajo y yo creo que a través de los proyectos que yo creo, puedo hacer una diferencia. Gandara anticipó que solo se dedicará a la Cámara aún cuando se apruebe una reforma legislativa, la cual apoya totalmente. De hecho, la ex primera dama dijo que está de acuerdo con la eliminación de las dietas y de los beneficios a los legisladores y que se debe abrir a discusión la figura del legislador ciudadano para que se recoja adecuadamente el sentir del país. Por otro lado, fuentes de Noticentro aseguran que el ex representante y expresidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, no tiene intención de aspirar a ese escaño. Bueno.